Marcando la diferencia, dale, dale, pa' que respete Uepa, como dice Este a lo serio no es maricar Y entonces compadre no se ponga a hablar Si usted voltaje no va a aguantar Y entonces mi hermano que va a criticar No vaya a llorar, no vaya a batalear Cuando el flow salga no se lleve pa' atrás Sancay ne va a tocar DJ flow animal Volumen 7, pa' que te lo goce Mi disculpa, es que la calidad no tiene comparación Teniendo en concreto DJ flow, canción linda, pero linda Esto lo hace perre junto a Eduardo En sí, le dicen la mandador, cántele ¿Quién puede amarte más que yo? Si en mi vida solo estás tú Tú eres mi ángel, me estrella, mi luz ¿Quién me iluminas? ¿Cómo dice? Vení no te comparo Porque tú eres la manda más Déjame hacer que me ilumine Tu un camino a la oscuridad Ok, y cuesta saludos a la gente de los circenses, compadre Super Kevin, Francisco, Dolpe, Arley y el mejor, la de Ancaloño, Salome, Aguancho, Mejira, Cardociano, Aroquilla, Aroquilla Este es el sonido que me gusta, el pico que yo prefiero, el que llevo a mi corazón, el libre, el concierto, el mejor Es que por viento llevas la malla, tus besos son los que me alivian mujer, pero que se ve y abrázame ¿Quién puede amarte más que yo? Si en mi vida solo estás tú, tú eres mi ángel, mi estrella, mi luz, que me ilumina el corazón Mike Olvilla, salúdame a Daniela, oye pinche guau guau, John Priest, Cristian Messi, Dios es feliz, la trombilla, copa de guerra Baby no tengas miedo, yo siempre te amaré, y aunque pase, pase, aunque pase tiempo, contigo me quedaré Porque mami solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, tienes la llave de mi corazón, no hay otra como tú, como tú, como tú Eres mi firmeza, la que me interesa, porque mami solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, tienes la llave de mi corazón, no hay otra como tú, como tú, como tú Eres mi firmeza, la que me interesa, ay, 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 las clases, las especialas, las pupis y las mandamás Porque mami solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, tienes la llave de mi corazón, no hay otra como tú, como tú, como tú Eres mi firmeza, la que me interesa Porque mami solo tú, solo tú, solo tú, solo tú Tienes la llave de mi corazón No hay otra como tú, como tú, como tú Eres mi firmeza, la que me interesa Ven, si torre y una quiera por Toñez En el pelito, la cifrina y la roja de corazones Porque mami solo tú, solo tú, solo tú, solo tú Tienes la llave de mi corazón No hay otra como tú, como tú, como tú Eres mi firmeza, la que me interesa Porque mami solo tú, solo tú Tienes la llave de mi corazón Da Wicatro, goza Jesús Reales Un verdadero gozo en vivo TMI Volumen 7 Volumen 7 Marcando la diferencia